Ahora sí presento a mis invitados, hoy tengo una mesa al rojo vivo. La otra vez tuve una mesa con la oposición, que estuvo el senador Fernando Lugo, estuvo Blas Llano, estuvo Tito Zaguer, me faltó Caballero Vargas, que no quería compartir la mesa con algunos de los que estaban ahí. Entonces, se disculpó. Y hoy están los colorados. El senador Antonio Barrios, senador por el movimiento Honor Colorado. Gracias por estar, Tony. Tony, una especie de invitado fijo acá, una especie de panelista, le tengo que pagar a Tony, ¿verdad? Mina, un placer estar contigo siempre. Un saludo a todos los correligionarios, un abrazo republicano fraterno. Y bueno, estamos como siempre a disposición y a contestar las preguntas que seguro nos va a hacer. Gracias. El senador Enrique Baqueta, también un invitado muy especial siempre, del movimiento. Ahora tengo que, me confunden todos ustedes, van cambiando por el nombre de los movimientos. Fuerza Republicana, porque Colorado dañete té, pero ahora se han convertido en Fuerza Republicana. Entramos en la coalición. Entramos en la coalición. Y somos un movimiento de Fuerza Republicana. Gracias por la invitación, Mina. Muy contento de compartir acá en una mesa con compañeros colorados, con Tony Barrio, senador, con el doctor Alderete, y con Dani, mi compañero de equipo, hoy, acá, en este programa. Sí, mi compañero de equipo, así es. José Alberto Alderete, estábamos recordando con él viejos tiempos en la Facultad de Economía, miembro del movimiento Honor Colorado. Gracias por venir, José Alberto. Muchas gracias por la invitación, Mina. Un gusto estar acá. Después del 10 de octubre, elecciones generales municipales del año pasado, la primera entrevista que concedo. Ah, ¿en serio? Sí. Saludo a los compañeros Enrique Baqueta, Dani Centurión y al amigo Antonio Barrios. Muy bien. Dani, Daniel Centurión, asesor político de la Presidencia de la República del movimiento Fuerza Republicana. Gracias por estar, Dani. Al contrario, muchas gracias, Mina, por la invitación a todo el equipo de la producción y a los compañeros colorados. Esta va a ser una linda charla republicana. Vamos a ver si se da la unidad. Salud al senador Barrio, de Alderete, Enrique. Así es. Bueno, a ver los planes de ustedes. Primero, Enrique, ¿por qué te decidiste por Hugo Velázquez? Contame. Porque es parte de nuestro equipo político. O sea, Añetete es nuestro equipo y Añetete asumió el compromiso con Hugo y el líder de Añetete es el presidente de la República. Él fue el que le dio el visto bueno y eso hizo, lógicamente, de que nosotros tomemos, lógicamente, aceptando el liderazgo del presidente de la República, acompañarle a Hugo Velázquez, que es nuestro candidato actual y, lógicamente, hoy es líder de nuestro movimiento, el movimiento Fuerza Republicana. Pero, ¿el colorado Añetete desapareció al existir Fuerza Republicana? ¿Se sustituye, digamos, o coexisten? No, los movimientos existen siempre. Así como solamente que hoy nosotros somos parte de, componente de, Añetete es componente de un grupo y es un nuevo movimiento, parte de un nuevo movimiento para impulsar una candidatura. Yo le tengo que decir a usted, porque de verdad no sabía cómo ponerle, ¿verdad? Yo tengo que decir Enrique Baqueta de Colorado Añetete o tengo que decir Enrique Baqueta de Fuerza Republicana. Hoy somos Fuerza Republicana. Hoy es Fuerza Republicana. Y el líder de Fuerza Republicana es Hugo Velázquez y, lógicamente, respaldado por nuestro líder, que es Mario Ado de Nino. Esa es, más o menos, la figura. Ahora, José Alberto Alderete, ¿por qué te pasaste de Colorado Añetete a, volviste en realidad, porque ya en algún momento fuiste parte de Honor Colorado? ¿Por qué retornaste a Honor Colorado y dejaste Colorado Añetete? Bueno, tiene su historia, ¿no? Hace dos años y medio que he conversado con el expresidente de la República, Horacio Cártez. Él aceptó operación cicatriz. De hecho, cuando entonces, con la venia del actual presidente de la República, Mario Audo Benítez, luego de ese proceso de operación cicatriz, llegamos a Concordia, Colorado, y enfrentamos las elecciones municipales generales del 10 de octubre del año pasado con mucho éxito. El único partido en Sudamérica, el partido colorado, en esta pandemia que gana elecciones. Cierto. Ningún otro partido en Sudamérica, en función de gobierno, ha ganado elecciones. Al contrario, ha perdido elecciones. Es que la pandemia a todos le dejó más mal parado, digamos. Y, bueno, coincidimos con el presidente Horacio Cártez de continuar con Concordia Colorado. Yo soy un constructor, yo no soy un destructor. La historia política que yo tengo es de tender puentes y no levantar murallas. Pero, además, sigo en modo de Concordia. El presidente Horacio Cártez sigue en modo Concordia. Todos los componentes de Honor Colorado seguimos en modo Concordia. Damos la espalda a las difamaciones, a las calumnias, y abrimos los brazos para la unidad del partido. Para mí es fundamental, de manera que el partido pueda proyectarse en el poder de la República nuevamente en el 2023. Entonces, en esas coincidencias con el expresidente de la República y líder del movimiento de Honor Colorado, decidí acompañar la candidatura de Santi Peña a la presidencia de la República y vicepresidente María Liana. Cuando, digamos, remarcas esas coincidencias, que estás en modo Concordia, sos un constructor y coincidís con Horacio Cártez y con la gente de Honor Colorado en esa política, lo que significa que Mario Audo de Nites y los de Fuerza Republicana o Colorado Añeteté no están en esa sintonía, en ese modo, y por eso te sentiste más identificado con el otro. Yo tengo que decir que la victoria que tuvo el partido Colorado en las elecciones generales municipales del año pasado, 64%, nosotros no pudimos festejar. Porque el 11 de octubre ya el amigo, pues yo le aprecio mucho al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, entra con taquilla alta. Él tendrá sus razones para poder instalar su candidatura para la presidencia de la República, que es muy legítimo. Es más, yo me entero que Concordia Colorado terminó cuando Mauricio Espínola, el secretario adjunto privado del presidente de la República, a través de la prensa comunica que Concordia Colorado terminó. ¿Pero cuándo vos pasaste a Honor Colorado? ¿Antes de la municipal o después? No, 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 después de las elecciones generales. Mi idea ha sido y sigue siendo que en el partido siga Concordia Colorado, pero no como una plataforma política, sino como un estilo de vida entre los colorados donde podamos nosotros conversar como perteneciente a la misma religión laica del patriotismo que es el partido Colorado, con nuestras diferencias. Y tampoco significa imponer candidaturas ni mucho menos clausurar debate dentro del partido, sino no entrar nuevamente en las difamaciones, en las calumnias, en la persecución que ha traído problemas graves al partido Colorado, más en el 2008 hemos perdido el poder de la República. ¿Y vos crees que la política de Mario Audo y Colorado NTT o Fuerza Republicana es esa? No, yo no quiero creer, porque... Bueno, pero por eso te alejaste, no porque no te quedaste nomás ahí e hiciste la Concordia desde ahí. No, lamentablemente no me dieron la oportunidad de seguir en esto con mi propuesta. ¿Porque quiénes no te dieron la oportunidad? Y porque ya estoy manifestando las expresiones que han vertido. El propio vicepresidente de la República me llama por teléfono y me dice Concordia Colorado terminó después del 10 de octubre. Ah, él mismo te dijo, Hugo, las que también. Así es. Y bueno, yo respeto eso, pero yo ratifico acá. A mí me dijeron que hay dos cosas. Una, esto que estás diciendo, efectivamente, mayor afinidad por estos motivos. Y es cierto que también me dijeron que en una especie de cena, almuerzo, no sé qué, que era un encuentro de amigos, digamos, que en un momento dado vos dijiste, así lamentándote, no te digo llorando, pero que estabas como que emocionado negativamente, ¿verdad? Dijiste, no, yo no pude con Marito y Deciré. O sea, Deciré me pudo. Vos dijiste. Error. Que Deciré podía, tenía más influencia en el presidente de la República que vos. Falso. Es falso. Me contaron mal eso. Yo no. Pero vos qué pensás. Yo sé que Deciré es amiga con Marito. Y desde mucho tiempo. Y tiene mucha influencia en él. Eso. ¿Eh? No me consta. No te consta. Sí, en verdad que todos sabemos de la amistad que existe entre ellos desde la época del Senado. Sí. Ninguna, ninguna influencia. Pero de una influencia. No, no, no. No, pero ella no. Eso no tiene nada que ver con Deciré. Eso no tiene nada que ver con Deciré. Esa es una amistad de Mario. Yo te voy a decir una cosa. Lo de Yusio. Es una amistad. Mario y Yusio siempre tuvieron buena amistad desde el Senado. Mario le conoció en el Senado. Y desde el Senado ellos tuvieron una gran amistad. ¿Puedo decir que Deciré no tiene influencia en Marito? No, es más. No, no. Porque aparte no es nada malo eso. La gente puede tener influencia. Deciré no es del equipo. Deciré no es del equipo. Deciré. ¿Qué? No es del equipo de Yusio. Ni Yusio ya es del equipo de Deciré. Yo te puedo asegurar. Yo te estoy preguntando si Deciré. Pero ya en las últimas elecciones. Ya no perteneció al PDP. Yo te estoy preguntando si Deciré tiene influencia en Marito o no. La verdad. No tiene en Marito. Ella habla con Marito. Sí. Ahora, puede hablar con Marito cuando quiere. Eso es importante en un presidente de la República. Ahora, que Marito le haga caso a todo lo que ella le pida. Bueno, a todo. Entonces, no. Ella le habla. No. Si es por hablar, ella le habla. Y es importante su concepto muchas veces para el presidente de la República. Pero no es, por ejemplo, una influencia que pueda influir en una decisión de partido, ni una decisión del presidente. No. Hay veces que da propuestas a nosotros mismos. O sea, así como nosotros también le hablamos a ella. Y nosotros también le hablamos porque muchas veces hemos trabajado juntos en algún proyecto. Pero ella tiene sus conceptos. Y ella habla. Vos sabés cómo es. Y nosotros somos así. O sea, nosotros también hablamos. Y muchas veces nos ponemos acuerdo, otras veces no. Y bueno, paciencia. ¿Vos crees que tiene influencia de Siren, Marito? Perdón. ¿Vos crees que tiene influencia de Siren, Marito? No me consta. No te consta. Creo que me estás mintiendo. Yo no fui partícipe del cuerpo de senadores en el periodo anterior. Pero a mí lo que me consta es una gran amistad entre ellos. Bueno, quedamos en la gran amistad y nos vamos a una brevísima pausa. Bueno, ¿cuáles son los planes para el 2023 de ustedes? Dani Centurión, ¿qué vas a hacer en el 2023? Digo, en estas próximas elecciones, ¿candidato a qué? Y realmente una decisión también de equipo en Capital. Yo tengo una lucha, una militancia desde las bases juveniles, Mina. Fui candidato al Comité Central de la Juventud en aquellas históricas elecciones que se hicieron después de más de 40 años, en el año 2001, 2002. Pasé por las luchas gremiales en el Centro de Estudiantes en la Facultad de Derecho de la Nacional. Concejal de Asunción electo, luego reelecto. Y en estas últimas participaciones que tuvimos, en una campaña bastante atípica por lo que representaba en ese momento la pandemia, cómo nos golpeaba de manera, en términos sanitarios, económicos y sociales. Fue realmente una campaña muy difícil, muy frustrante. Pero tuvimos un excelente resultado y el equipo finalmente tomó la decisión de que nos presentemos para ponernos a consideración del electorado de Asunceno para la candidatura a la diputación. Ah, finalmente. ¿Va a encabezar la lista de diputados? No, no. Yo soy hombre de equipo y si tengo que ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, no importa. Finalmente, con este sistema, que los pingos se vean en la cancha. Así mismo. Esa es mi conclusión. 6 nomás, 7 no hay ahora. Hasta 6 no hay. Ahora, para Capital no hay 6. Para Guarí es lo que disminuyó. Ah, para Guarí. 7 de Capital. 7. Ah, 7. Entonces no hay problema. Así es. Yo creo que se disminuyó un orden. No, no, no. Para Guarí. Tony, vos vas a ser suplente número 1. ¿Y por qué le pones suplente? Flor había sido una estrategia espectacular. A ver. A ver. Realmente yo apunto a seguir estando al lado de Horacio, ¿verdad? Y me interesa muchísimo la Junta de Gobierno, ¿verdad? Quiero ser miembro de vuelta titular de la Junta de Gobierno, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y acompañar y dar espacio a la juventud, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos un poquito lejos de la juventud. Entonces darle espacio a otra gente y pasar a la lista de suplentes, ¿verdad? Y voy a ocupar probablemente el espacio, el número 1 de la suplencia. Bueno, pero también porque me explicó, no me acuerdo quién de las personas. Y yo dije, ¿por qué están suplentes? Porque nosotros tenemos, me dijo alguien de honor colorado, fue obviamente, tenemos la convicción de que vamos a ganar, decía. Entonces hay, en la lista de senadores, algunos van a ser ministros. Y entonces Tony sería el primero en subir, digamos, ¿verdad? Al Senado. Entonces así, de ese modo, aseguramos de que sí o sí él esté en el Senado. O sea, esa fue una explicación política. Porque en realidad ahora, justamente yo soy crítica, absolutamente crítica. Creo que fui la única. Al sistema. Al sistema este de lista sábana. Porque primero creo que destruye y rompen los partidos. Porque después todos contra todos. Porque finalmente Colorado contra Colorado. Porque a ver quién entra y quién no entra. Y en segundo lugar, no se puede establecer las listas con criterio político. Digo, que vos necesitás, por ejemplo, tenerle a un Tony Barrios, Horacio, digo, ¿verdad? A un Tony Barrios. O el Encuentro Nacional necesitaba tenerle a un Marcelo Duarte en su fila. Sin embargo, era simpático Marcelo Duarte. ¿Verdad? Y no le votabas antes que ni su mamá. Pero era una pieza fundamental para ellos. ¿Verdad? Entonces ahora, no. Ellos creían que así le iba a hacer mierda al Partido Colorado, a los opositores. Y finalmente, al revés. Porque hoy día, la verdad que si no tenés mucha plata, es muy difícil. Vos sos demasiado popular. Y ni aún, ¿verdad? Es difícil entrar. Antes no. Antes se establecía. Bueno, le vamos a poner a Baqueta porque es un buen legislador. A Fulano porque trae muchos votos. A Mengano porque trae plata y necesitamos la plata para la... ¿Entendés? Era... Era... Se discugía políticamente la conformación de la ley. Hoy no. Así es. Hoy no, ¿sabes? Entonces, es absolutamente ridículo. Y ustedes también están cometiendo el error de seguir apoyando este sistema. Y a la larga, así como les jodió a la oposición, a ustedes también les jode en sus proyectos políticos. Así, a quién ponerle y quién querés que entre o no. Pero bueno, ya me darán razón como siempre al final. En la casita gourmet de Judith, atención, vas a encontrar los platos más ricos. Sin gluten, bajos en calorías, sin azúcar. Tenés las viandas frescas, que son estas, o sea, te llevan así, tal cual. O las congeladas para que tengas en tu freezer y vayas colocando a medida que necesites. Todos los deliciosos postres son sin azúcar y sin gluten también. La dirección teniente Héctor Vera, 1258, casi malutín, atrás. Paralelo a España sería esto. Anotá el teléfono, que es importante. 021-6237-50. 6237-50. Hace tus pedidos, comer rico y saludable. No como en casa, mejor que en casa. La casita gourmet de Judith. Bueno, y acompañamos de una riquísima cerveza Munich. ¿Alguna vez escuchaste sobre el chop más frío del país? Bueno, es la cerveza en su estado de origen. Se siente más fresca que nunca. Es 100% paraguaya. Y es de Munich. Está en casi todos los bares del país. Por eso yo creo que está en la boca de todos. Munich Shop. El chop más frío del país. Gracias. Brindamos. Hacemos un brindis. Brindamos por ustedes. Salud. Para que se cumpla. Dice que hay que brindar y tomar. Bueno, Tony, entonces vas a ser suplente número uno, ¿verdad? El cargo más deseado es el suplente. Claro. Porque es el cargo que no está sometido al voto preferente. Claro. Porque esa parte de la lista no se hace elección preferencial. No, no, no. Se queda así tal cual. Entonces, tal cual, entre los 30 que quedaron, son los 30 senadores de todos los partidos que van a estar ahí en la lista de suplente. Claro. Y se presume que el Partido Colorado va a ser el primero. Y presumimos nosotros que nuestra lista va a ser la que va a ganar, ¿verdad? Y que Tony va a ser el suplente número dos. Número dos. Igual un lugar privilegiado. Un lugar privilegiado. Con todo lo, con todo lo, con toda la pérdida y metidura que hubieron, prácticamente estamos en el número siete hoy. Dios mío, ¿qué es el suplente? No, en el nueve, en el nueve de los suplentes. ¿Todos ya salieron? En el nueve de los suplentes estamos nosotros hoy. Sí, locura, qué locura. No, pero fue una situación muy especial la de nuestra, de nuestro periodo. Yo no creo que eso se vuelva a repetir. Fue una salvajada de muchos casos, ¿verdad? Se cometieron muchísimas injusticias. Yo creo que la presión mediática gobernó el Parlamento durante el primer año con seguridad. Hemos cometido, y esta misma ley del voto, que como lo dice Mina, tiene mucho que ver la presión mediática, ¿verdad? Yo recuerdo que Beto Velar decía, el voto, el único que votó en Conner. Sí, me acuerdo. Fue el único y siempre se sostuvo. Y siempre fue de la teoría, por lo visto, él lo leyó, lo estudió, lo analizó, que al final del postre, por más que sea más difícil, más oneroso ser candidato, el Partido Colorado o el Partido Liberal, o sea, los partidos tradicionales, serán los más beneficiados, los que más bancas van a tener en este Parlamento actual, el del 2023, ¿verdad? Así que tenemos que asumir. Fue el error que cometimos muchos. Muchos de los parlamentarios, por eso sacamos gente del Parlamento por sospecha, por publicaciones de diario, como ocurrió con Dionisio Amarilla, como ocurrió con la senadora del Partido Liberal, no recuerdo ahora su nombre, y muchas otras personas que no tenían causa. El mismo Víctor Abogado, por más que haya tenido problemas con la justicia, estaba en un proceso donde todavía no fue condenado, ¿verdad? Y hemos cometido barbaridad. El mismo Oviedo Mato, ¿verdad? Que tuvo que renunciar ante la presión porque vio que se le venía encima la noche y lo íbamos a sacar, ¿verdad? Estaba igual, claro. Entonces, ese primer año realmente fue muy duro y fue lamentable. ¿Quién gana el 18 de diciembre? ¿Hugo Velasque o Santiago Peña? ¿Quién gana el 18 de diciembre? Y nosotros estamos convencidos, Mina, de que la candidatura del vicepresidente Hugo Velasquez se proyecta con mucha fuerza al 18 de diciembre, una candidatura que prácticamente inicia hace tres o cuatro meses de campaña versus la otra candidatura de hace cuatro o cinco años. Pero, sin embargo, ese crecimiento sostenido que estamos teniendo y lo que se siente en cada una de las reuniones. Yo he acompañado en dos, tres ocasiones al interior del país y la gente se identifica con Hugo. Se identifica por las raíces que tiene nuestro candidato, una persona que ha recorrido todas las luchas dirigenciales partidarias, tiene el lenguaje, tiene la lógica del Colorado y eso adhiere. Yo creo que el 18 de diciembre vamos a llegar con mucha fuerza y consideramos que el próximo candidato del partido va a ser Hugo Velasquez. En Asunción yo inicié algunas reuniones y se siente realmente esa marcada diferencia de que en estas internas se identifica la ciudadanía colorada con la candidatura de Hugo Velasquez. ¿Es así, Tony? No, de ninguna manera. Pero bueno, mira, como nosotros estamos en modo Concordia, pero no para escuchar ese tipo de cosas. Estamos muy tranquilos, estamos seguros de la victoria de Santiago Peña y de Mangueliana. Nos respaldamos por todas las encuestas que me imagino que ellos mismos deben estar manejando porque no creo que existan números diferentes o tan diferentes y nosotros estamos muy, pero muy por encima. Motivo por el cual nuestra campaña es prácticamente estamos haciendo plancha como se dice habitualmente, estamos trabajando de a poquitito, faltan todavía ocho meses, pensamos que esto va a ser un crecimiento sostenido, no así el de Hugo Velasquez que nunca despegó, eso lo tenemos nosotros demostrado en números y tenemos la suerte que Hugo Velasquez sea el candidato que compita con Santi Peña y porque Santi lo pasa por encima, no ofrece el hecho de que sí, que se identifique. Está bajando la encuesta, Santi Peña baja. Estamos por... Está subiendo y Hugo Velasquez está subiendo, está subiendo y todavía nosotros, todavía nosotros no nos organizamos. Sí, vamos a hacer... Nosotros no tenemos todavía hoy una organización como la que tuvimos, que ahí yo sí, no puedo negar que fue muy importante el compañero Alderete cuando nosotros nos iniciamos como equipo, porque por su experiencia, la organización... Ahora nosotros con Arnaldito, con Arnaldo Franco y otros compañeros... Era justamente don Norte, acá se dio varios pases. Bueno, bueno, estamos organizando todo y otra cosa, todo el mundo habla de que Horacio Carte es el candidato a la presidencia de la ANR. Nosotros le vamos a tener a Mario Aldo como candidato a la ANR. Y yo no sé si no va a cambiar o no va a cambiar. Pero me confirmas eso. Te confirmo. 99%... Mario Aldo va a ser candidato a la ANR. ¿Es así, Dani? Mario Aldo va a ser candidato a la ANR. Dani, no te veo muy convencido a vos. No, por favor. Yo espero de que sea Mario Aldo a la ANR. Hay cosas que van a cambiar y yo te voy a decir algo. El crecimiento va a ser geométrico. Ya te dije una vez. ¿Por qué? Porque Mario... Porque iba a estar hablando de crecimiento y quiere decir que reconoce que están bien abajo. Y encima decir crecimiento geométrico. ¿O qué pasa que no hay y medio? Yo te voy a decir una cosa. El crecimiento es sostenido. Yo no tenía algo que en la encuesta hoy... ¿Cómo si hace cinco años... Está en campaña. Él está en campaña. Hugo Velasquez empezó con un 8%. Así es. Hoy estamos por encima del 25-30. ¿Dónde? Y él tiene 41% ¿no? ¿En dónde? ¿En qué parte? Lo que pasa es... Yo valoro mucho el optimismo de los correligionarios. No pueden tener otro discurso. Este tiene que ser un discurso que tienen que utilizar para que la tropa no entre en un desánimo. Pero hay que ser honestos. No conozco yo. Las encuestas, que son trabajos científicos, la fotografía del momento, hoy le posiciona a Santi Peña con una diferencia muy grande. ¿De cuánto más o menos? No, mucho. Muy grande. Yo por lo menos en mi historia política y fui jefe de campaña en las internas y en las nacionales en dos oportunidades. Cuando el partido ganó las elecciones generales y en las internas ganamos con nuestro proyecto, tanto cuando entonces de Nicanor y de Marito. Pero no he experimentado una diferencia en las encuestas tan grande como ahora, pero nosotros necesitamos que Hugo crezca, porque si no, no hay mucha motivación. Es importante que... Presumo tu soberbia, presidente, en ese tema, pero es importante. No, presumo tu soberbia. Yo te iba a decir lo mismo que nosotros como partido necesitamos que la oposición. Presumo tu soberbia de tu parte decir eso, porque yo te puedo asegurar de que eso no es así. Nosotros estamos terminando de cerrar todos nuestros departamentos y yo, si vamos a irnos hombre por hombre, estamos pero mucho mejor que ustedes en todos los aspectos. El único hombre importante que ustedes tienen dentro de su equipo es Horacio Cárdenas. Después, hermano, tiene muchos buenos jugadores, todo, pero el que tiene votos y muchos votos es Horacio Cárdenas. Por eso ustedes le van a poner... Y nosotros tenemos también una persona que tiene muchos votos, que es el presidente de la República, por eso ya le propusimos el tema. ¿Quién tiene más votos, Horacio Cárdenas o Marito? Yo estoy convencido que Marito. Marito es candidato a presidente de la Junta de Gobierno, se confirma eso, y Marito es el próximo presidente de la Junta de Gobierno. Y eso es insoberbia. Pero es más, es más, hay soberbia. Es más, te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Otra primicia te voy a dar. Nosotros le estamos proponiendo a Mario Aldo Benítez que si Horacio Cárdenas es el candidato número uno de la lista de senadores, él sea nuestro candidato número uno de la lista de senadores del Senado. Yo le pregunté eso justamente a Tony, a ver si iba a ser el número uno. Horacio, yo creo que eso no. Yo no, pero seguro va a ser presidente del partido. El presidente del partido seguro, y por lejos también. En la misma encuesta, porque nosotros le medimos también a Marito en las posibilidades. Y sabes que, este va a ser un buen ejercicio así, porque Marito siempre se japta de haber ganado Horacio Cárdenas y nunca compitió con Horacio Cárdenas. Entonces, ahí tiene que pedir su cuerpito. No encantaría. Yo creo que él le va a arrastrar acá el 18 de diciembre, va a ser el día en que vamos a... Hoy... Eso por lo menos, presidente Alderete, es más objetivo de tu parte, no tan soberbio. ¿Verdad? Porque el 18 de diciembre... Es que yo nunca tuve soberbia, no me interesa la soberbia, pero es la verdad. No, y además, ya decir más, ya decir más, el tema, ahí tendré el modo concordia. El modo concordia es solamente imponer una candidatura. ¿Por qué? Sí, porque esa es la verdad, el modo concordia. Pero, ¿cuál es? A ver, ya están echadas las cartas, las candidaturas ya están. No, 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 pero... Solamente ustedes no decidieron la candidatura. El presidente Pablo, el modo concordia, el modo concordia, el modo concordia. No, no, eso es... Bueno, pero cada uno defiende su candidatura. Pero claro, pero hoy sí. No, pero yo tengo más diciendo del tema... Quería que te explique, Enrique, el modo concordia. Después del 10 de octubre, nosotros teníamos que habernos sentado en la mesa. Y quiénes, ni nosotros, ni los dos... Espera, poné así el micrófono mientras tanto, así. Los dos líderes de los movimientos más importantes que tiene el partido, el actual presidente de la República y el ex presidente de la República, para determinar si podríamos presentar listas, digamos, conjuntas o, de lo contrario, establecer reglas claras de juego. Ese es el modo concordia. No significa, y yo repito lo que ya dije, clausurar debate ni imponer candidatura. Ahora, absolutamente es una mala interpretación que se tiene del modo concordia. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y yo les pregunto. ¿Existe todavía la posibilidad de un modo concordia original, digamos, tradicional, que es de tener un solo candidato, obviamente consensuado, ¿verdad? Para la presidencia de la República, les digo. Me contestan luego de la pausa. Porque en un momento dado surgió el tema de Luis Petengil, que se habló como una posibilidad de un candidato de consenso, ya que parece que Luis Petengil, digamos, se lleva bien con Horacio Cártez, se lleva bien con Mario Abdo, y se hablaba de la posibilidad de la concordia en base a un candidato de consenso. Me contestan luego de la pausa. El tema del modo concordia original, digamos, de tratar de consensuar candidatos, en el caso de la presidencia de la República. Se habló en un momento dado de Petengil porque, bueno, él creo que de un modo u otro se propuso en algún círculo y se decía que porque él, porque es amigo de Marito, o sea, lo conoce, se lleva bien con Marito, también parece que no tiene ningún problema con Horacio Cártez, entonces, y él tenía la predisposición de hacerlo, entonces se habló de él. Pero ¿ustedes creen que hay todavía posibilidades de un candidato de consenso descabalgando los dos, obviamente? Para el partido. Para el partido. No, 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 para la presidencia de la República. No, 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 no. Ninguna posibilidad. De nuestra parte, por lo menos, ahora sí, escuché lo que vos decís, no me consta qué grado de amistad tiene Horacio, pero la amistad no va a ir encima de la calificación de suficiencia, inteligencia, capacidad para manejar el Estado que tiene nuestro hoy candidato, ¿verdad? Entonces, no creo que de nuestro lado, en ese sentido, exista absolutamente ninguna posibilidad. Si escuché varias fórmulas que existen, inclusive volver a postularle, porque Marito, su elección primera para candidato a presidente de la República era Arnoldo Vins. Y no sé por qué, qué problema tuvo Arnoldo Vins, que después cayó eso, que existen sí varias propuestas, porque Hugo nos crece. No de consenso, sino para suplantar a Hugo. Esa es una estrategia que están usando los compañeros de Honor Colorado, tratando de desinflar la candidatura. Esa es una ilusión óptica que ellos tienen de todo lo que están hablando y el tema de buscar el tercer candidato o otro candidato con respecto a usted. Y es la muestra clara de la preocupación de parte de los compañeros de Honor Colorado, porque son ellos los que instalan. Yo no sé de dónde sacan de que existen otras alternativas. Acá nosotros tenemos un candidato, vamos a llegar al 18 de diciembre, el crecimiento sostenido. Por supuesto, estábamos señalando recién de que, y hablaba el doctor Alderete de las encuestas como una herramienta y fotos del momento. Enrique describía, arrancamos con un 8%, y estamos por encima del 25%. Ese crecimiento sostenido a ocho meses de las elecciones. Y donde nosotros, como dirigentes, que estamos en permanente ejercicio electoral, en permanente ejercicio electoral, y en contacto con la dirigencia, percibimos de que cada día se fortalece más nuestra candidatura. Acá no hay absolutamente un plan B. Estamos convencidos de nuestro candidato, de lo que representa nuestro candidato, y desde donde nosotros escuchamos de que se instala la posibilidad de cambiar la chapa, de poner otro candidato, es justamente a través de los actores de Honor Colorado políticos y de los medios de comunicación del Grupo Cartes. Pero de este lado no, mi querida Míñez. Yo, mira, permíteme, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani. ¿En qué sentido? Y que... Que no va a haber... Que va a continuar Hugo Velásquez. Son puras especulaciones. Yo creo que más de los medios de comunicación, los integrantes que de otra parte. A mí me parece que Hugo inició y tiene que terminar. Y adelante, adelante con eso. Si ustedes tuvieran que decirme qué proyectos se juegan con Hugo Velásquez y con Santiago Peña. ¿Cuál es la diferencia entre un Hugo Velásquez y un Santiago Peña? Y sus equipos, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? Para que la gente diga, a ver, ¿por qué no Santiago? ¿Por qué sí Hugo Velásquez? ¿Por qué no Hugo Velásquez? ¿Por qué sí Santiago? Yo, Mina, quiero hacer primero un análisis en cuanto a mis principios republicanos. Yo soy un Colorado por convicción y por tradición. Y yo pertenecí en algún momento al movimiento Honor Colorado. Ocho meses antes de retirarme del movimiento por medios de prensa. Y están los registros de los medios. Yo ya cuestionaba el oportunismo de Santiago Peña. La forma en que se afilió Santiago Peña. Y señalaba con objetividad lo que yo creía. Porque yo siempre hablo con la verdad y trato de ir de frente. Tengo conducta y tengo posiciones claras políticamente. Y yo ya había asumido eso que hoy sigo sosteniendo. El oportunismo de Santiago Peña. Por un lado, en términos de mis valores y mis principios republicanos. Mi mamá, mi papá colorado, sí, enfrentando al electronismo a través del movimiento popular colorado. Era mi familia, fue parte de ese grupo. Más convencido aún de mi partido por esa formación que tuve. Y por el otro lado, el modelo de liderazgo que existen en ambos movimientos. Por un lado, tenés un modelo autocrático. Un modelo donde no se permite el debate, sino simplemente se ordena. El patronato. Se escucha, pero finalmente el patronato decide. Es lo que yo veo como modelo de ese lado, del lado de honor colorado y del lado nuestro. El patronato, o sea, un candidato. Un modelo autocrático. Un candidato oportunista, Santiago Peña. Un modelo de liderazgo autocrático. El patronato. Y de este lado, un modelo democrático, reflexivo, dialoguista, basado en los principios y los valores de nuestro viejo Partido Nacional Republicano. A ver qué dicen a eso y por qué, Santiago. Mire, yo le dije a Santiago Peña, y lo dije ya públicamente en actos del movimiento honor colorado, del proyecto Santi Peña-Liana, donde me tocó hablar. Él, si ganaba las elecciones en el 2017 y luego 2018, y me refiero a Santi Peña, no iba a ser un buen presidente como va a ser en el periodo 2023-2028, porque él tiene una formación académica, es un técnico de primer nivel, conoce el Estado paraguayo, porque se formó casi casi en el BCP, luego fue ministro de Hacienda, con mucha experiencia, pero cero conocimiento de la gestión política que es fundamental en la administración del Estado paraguayo o de cualquier Estado. En cambio, en estos seis años, él estuvo y está en la gestión política. Y para mí, y siempre lo manifesté, nunca puede existir un divorcio entre lo técnico y lo político, entre lo político y en lo técnico. Y él, hoy, con esa experiencia política que tiene y el gran conocimiento del Estado paraguayo, yo creo que es el mejor candidato a presidente de la República, no solamente de nuestro partido, sino en una competencia con la oposición. Yo creo que si vamos a ir por conocimientos de cargos, Hugo de las que tiene conocimiento de los tres poderes del Estado. Es más, si vamos a ir por el argumento llevado adelante por el doctor Alerete, quiere decir que Hugo es el mejor candidato, pero por lejos. Y además, es colorado. O sea, que es lo más importante acá. Porque nos gusta o no nos gusta. Santiago, yo tengo la mejor impresión. Es una persona que yo no tengo absolutamente, no puedo decir, este está, no, no. Pero realmente, como colorado, no me siento identificado con él. Como colorado. Ahora, si se hace un movimiento tipo encuentro nacional y todo, nos vamos a ir. Espectacular, lo que sea. Pero él no es colorado. Ese es el problema principal para mí. Que tenga conocimiento, perfecto. Hugo también tiene conocimiento. Y tiene mucho más conocimiento porque conoce mucho más de la vida, del partido y conoce de las profundidades, conoce de la calle que Santiago Peña no tiene. Si Horacio Cartes no fuese el que decidió que este muchacho sea el candidato a presidente, Santiago no va a existir. ¿Entendés lo que te digo? O sea, él no existe. Nosotros tenemos un proceso, un proceso de gente que viene de abajo dentro del partido y nos vamos. Y hoy Hugo levanta la bandera, levantó la bandera del oficialismo para, presidente, apoyarme. Adelante. Por eso que hoy es... A ver, Santiago no es colorado. Santiago ya dio muestras suficientes de su coloradoísmo. Prueba de ello, ha trabajado por Mario Audo Benítez, no hubiese sido presidente de la República sin el acompañamiento como fue, sin condicionamiento de honor colorado. Ahora, hablar entre Santiago Peña y querer compararlo con Hugo Velasquez para mí hasta es una ofensa. Estás hablando de una persona íntegra, honesta, capaz, con suficiente conocimiento del manejo del Estado para la administración del Estado. Y estás, por el otro lado, una persona que no podemos nosotros poner ni decir que es honesto, que es transparente. ¿Por qué, senador? Que es transparente. Y Hugo estuvo metido en una cantidad de cosas. El tema de Itaipú, no más luego ya fue... Yo recuerdo cuando Hugo se fue llorando, ya comenté en un programa tuyo, a la casa de Horacio, a pedirle por favor lo del juicio político. Pero lloraba literalmente y decía que Marito lo quería perjudicar. No iba a prosperar nunca. No, yo no sé. Yo no sé si iba a prosperar. O sea, diría que en el Senado no iba a prosperar jamás. O sea, que ustedes en ese momento manejen... Y ustedes sí querían quitarle a Marito. ¿Por qué deshonesto con Hugo Velasquez? Y después cambiaron su posición. Mira, es muy difícil. ¿Por qué deshonesto? Es conocido por el apriete que ha hecho en Ciudad del Este de su época de fiscal. Pero sí, con esa posición Horacio Carte está investigado, tuvo orden de captura en el Brasil. Y también, yo no estoy juzgando. No tuvo ninguna orden de captura en el Brasil. No estoy haciendo juicio de valor. Nunca tuvo orden de captura. Y muy bien, pone las cosas en su lugar, pero está siendo investigado. Está siendo investigado, está apelado ahora ya una resolución del tribunal que lo liberó. Por eso, con tu criterio y tu posición, y él está siendo investigado. ¿Tiene algún proceso penal Hugo Velasquez para que vos afirmes? No tiene si maneja el poder judicial. No, usted es manejar la fiscalía. ¿Qué vamos a manejar nosotros? Por favor. Por favor. Hugo Velasquez está conocido. Este es el modo concordial, Mina. A mí el tema, Mina, de coloradismo, ya ese debate acá en la mesa o en otra parte no tiene sentido. Porque yo fui el jefe de campaña del Marito y nosotros dijimos, y principalmente él, que iba a ser un gobierno colorado. Porque él, de hecho, es de raíz colorada, pero hoy gobierna con los otros miembros de otros partidos políticos. Y Marito tiene más de cinco ministros que no responde al partido colorado. Dos juicios políticos tuvo que salvar a Marito. Pero lo que a mí me consta, lo que a mí me consta, un momento, yo te respeto. Disculpe, disculpe, disculpe. Y te escucho. Pero lo que ese de coloradismo que esto, de las raíces, de aquello, yo creo que ya no corresponde. Pero si vamos a ir por coloradismo, niños, amigo, no. Y por eso. Y tú y a mí con patatas, pero ya no ganamos ahí. Me extraña nomás. Me extraña nomás. Lo que te quiero decir es de que eso ya no es nosotros. En la dirigencia, en el pueblo, ya no cala. La gente lo que está cansado es de las difamaciones, las calumnias, las persecuciones entre colorados. La gente ya no quiere, no le interesa el problema de Horacio Carte de Marito con Marito, ni Marito con Horacio. La gente quiere heladera llena, quiere mejorar su nivel de vida. Eso es. Y nosotros somos partido en función de gobierno. Y tenemos que cuidar con la función que estamos teniendo de gobernar para la gente. Si queremos proyectarlo en el futuro. Tengo que ir a una breve pausa y les pregunto. Luego del 18, independientemente de quién gane, ahora veremos ese día, ¿va a haber unidad republicana? ¿Sí o no? Por supuesto y por el puesto de ustedes, sobre todo. Pausa y volvemos. Bueno, ahora, ¿qué pasa después del 18? Gane Santiago Peña, gane Hugo Velásquez. Va a existir unidad, el famoso abrazo republicano. Porque la única vez, por lo menos en periodos, no, tanto la intendencia, cuando ganó Carlos Vilisola, que hubo la pelea entre Villamayor y Morales, ¿verdad? Que no hubo unidad, ganó Carlos Vilisola. Y cuando gana Lugo, aparte de los liderazgos de estas personas, ¿verdad? Carlos Vilisola tenía un liderazgo importante. También Lugo tenía y tiene un liderazgo importante. Pero se tuvo que dar la división del partido para que ese liderazgo se imponga. En el caso de Filisola, Morales Villamayor, no hubo arreglo. Y en el caso de Blanca Ovelar Castiglioni, no hubo arreglo. Y un liderazgo interesante, combinación perfecta, pierde por primera vez el partido colorado. Hoy día, digamos, muchos analizan que se da una situación similar. ¿En qué sentido? Que hay mucha polarización dentro del partido colorado, entre Hugo Velásquez y Santiago Peña, Cártez, Marito, ¿verdad? Y que se podría repetir, digamos, la historia de que no se unan. Y que como Marito gobierna luego con una parte de la oposición, que eso es así, entonces tiene cierta afinidad con una parte de la oposición. Por lo tanto, si no gana su candidato, que es Hugo Velásquez, podrían, digamos, apoyar al candidato opositor. Ergo, si gana Santiago la interna, perdería entonces en abril. Esa es una hipótesis, digamos, ¿verdad? A ver, ¿qué hay de eso? En el sentido, ¿qué va a pasar después del 18? A ver, si gana Santiago Peña, después le decía al revés, obviamente, si gana Santiago Peña, ¿cuál va a ser la actitud real? Que absolutamente, nosotros somos republicanos, sostenidos por la democracia y el sistema democrático tiene sus reglas de juego. Y esas reglas de juego nos sometemos y aceptamos cuando nos tiramos a la cancha en los procesos electorales. Y va a haber un victorioso y, por supuesto, va a haber un derrotado. Pero nosotros, lo más importante, tenemos que unir nuestras coincidencias al final del 18 de diciembre y mirar el objetivo principal de mantener a un partido previsible, a un partido que garantiza las libertades públicas, a un partido que sostiene las banderas republicanas, la democracia y que un Colorado nuevamente sea el próximo presidente de la República. Mira, Mina, yo te digo, pero de manera categórica. Ahora, después del 18 de diciembre, y yo estoy convencido que va a ser Hugo Velásquez, pero así como vos señalas, sea quien sea el ganador, el partido Colorado tiene la obligación moral y política de unir todas sus filas. Te creo a vos, en el sentido que lo has demostrado en la práctica, ¿verdad? Cuando ganó un enecho. Es lo que siento. Enseguida lo hiciste, sos un Colorado de ese tipo, ¿verdad? Pero no todos son como vos. Vamos a escuchar lo que me decía Hugo Velásquez en relación a este tema por Radio Monumental. Yo quiero saber si vos dijiste en qué sentido, porque obviamente muchos comentarios desató en uno de tus discursos, creo que era que dijiste que si perdías, o sea, si ganaba en síntesis del cartismo en la interna, no iba a haber abrazo republicano como diciendo... No, yo no dije eso. Ah, no dijiste. No, a mí lo que me preguntaron era si a mí, si yo ganaba, iba a abrazarme con Horacio Carte y yo dije que no. Eso fue lo que dije. Y si vos ganabas, si vos ganás, ¿no querés que ellos te apoyen? No, con Horacio Carte no me ibas a abrazar, yo ya voy a pedirle al partido Colorado que me apoyen. Y si ellos ganan, ¿qué vas a hacer? Voy a pensar. Bueno, ahí está. Dos cosas. Porque en base a esto, primero que no es cualquier persona, es el candidato, digamos, de ustedes, el otro candidato. Son dos candidatos importantes. Cuando dicen, no me voy a abrazar con Horacio Carte, en el caso que gane Hugo Velásquez, ¿cómo vos no te vas a abrazar con la otra mitad del partido? Porque Horacio Carte como mínimo es el 40, el 50, no sé cuánto, pero es la otra mitad, digamos. Una mitad son ustedes y la otra mitad son ellos, ¿verdad? Para dividir así nomás. Voy a conversar, pero no a abrazarse, ¿verdad? No, no, pero hablando en serio. Muy emocional voy a abrazar. No, pero de verdad. Entonces, por eso políticamente es importante analizar esto, ¿verdad? No me voy a abrazar con Horacio Carte. Muy emocional voy a hablar. No me voy a abrazar con Horacio Carte, o sea, no voy a acordar con él. Y él es el líder de ese otro 50%. Ese es el problema. Entonces, a ver, ¿cómo solucionar eso? No me voy a abrazar con Horacio Carte. Y en segundo lugar, yo le digo, y bueno, y si ellos ganan, porque eso era si él ganaba. O sea, si él gana, no le importa el apoyo de ese otro 50%, porque obviamente, si no quiere acordar con el líder, el otro también, a ver, ¿cómo quedarán, verdad? Y si gana el otro, o sea, Santiago Peña, voy a pensar si voy a votar por él. Hay que ver en qué contexto también. O sea, no sé, ustedes escucharon. En qué contexto, y además, esto siempre pasa en el partido, esa polarización y ese enfrentamiento muy fuerte. Lo del 2008 fue porque se generó tantas dudas en el proceso electoral, pero cuando no hay dudas en el proceso electoral, estas confrontaciones, nuestras confrontaciones internas son peores que en las elecciones nacionales finalmente, pero yo estoy convencido, soy optimista de que nos vamos a unir todos los colores. Bueno, pero a ver, ¿cómo analizan eso? Yo no te puedo decir. ¿Pero están de acuerdo o no con esto? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no voy a pensar dos veces. O sea, yo te cuento, yo ganamos y espero que, no tengo ninguna duda que muchos colorados nos van a respaldar del otro lado, pero también yo estoy seguro de que nuestro equipo, por lo menos, todos, evidentemente, el que gane va a ser respaldado por nosotros. O sea, si nosotros ganamos, espectacular, pero nosotros, si nosotros perdemos, vamos a estar ahí. No hay ninguna duda. ¿Y ustedes hablan con Hugo Velasco sobre este discurso? No, yo no hablé sobre eso, no hablé con Hugo. O sea, yo no hablé con Hugo de eso, no tuve la oportunidad, pero tampoco voy a hablar de eso con Hugo. O sea, porque es una cuestión ya personal. O sea, eso es una cuestión mía. No, 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 es personal porque él es el candidato de ustedes. No, no, es mi candidato, es mi candidato, pero hay cuestiones, para mí, más importantes en el sentido de que está el partido también. O sea, por eso yo le respaldo a Hugo Velasco por el partido, porque yo estoy convencido de que él es el candidato ideal para el partido de Colorado. Pero si llegamos por ahí, una cuestión del destino a perder. No, pero si llegan a ganar también, porque si llegan a ganar, necesitan que los otros le apoyen. Y no hace falta abrazarse para que nos apoyen. Sí. Bueno, pero el abrazo es un símbolo, no, no, es que se tiene que toquetear. No, 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 no. La apoyó una obligación nuestra. Esa es una cuestión para eso no sometemos una elección. Ah, sí, sí. El que se someta una elección. Pero si no fue en el 2008, por eso puede repetir. Eso te digo. Bueno, pero, mira, nosotros hemos dado muestras de que sí vamos a apoyar. Lo hemos hecho con Marito, a pesar de lo fuerte y dura que fue la interna colorada. Lo hemos hecho y hemos trabajado. No ha faltado un solo voto de honor colorado para el apoyo de Marito. Y el apoyo fue total. Lo que dice Velázquez, a mí no me extraña de Velázquez, a mí no me extraña, y probablemente él piensa así, lo dijo, y fue muy claro en su respuesta porque le diste vuelta con varias preguntas, a mí no me extraña, pero nosotros de nuestra parte, si ocurre eso, nosotros vamos a apoyar al partido Colorado, no te quepa la menor duda. Ninguna duda, Mina. Yo estoy seguro, convencido de que después del 18 de diciembre va a haber el abrazo republicano, con convicción, porque los colorados tenemos esa convicción, tenemos el deseo de seguir siendo poder en la República del Paraguay. La convicción de seguir manejando los destinos del país está en cada Colorado y ya nos hemos dado cuenta de que si no nos unimos con la derrota electoral que tuvimos en el 2008, el partido corre un serio riesgo de ser desalojado nuevamente democráticamente del poder y tenemos que tener la seguridad de que el techo del partido es la que a nosotros nos va a dar la seguridad de seguir trabajando por el país. No hay otro techo más seguro que el gran techo del partido colorado. Entonces, es mejor discutir nuestras diferencias que existieron, existen y van a seguir existiendo en el poder que en la llanura. Claro, eso es obvio, ¿verdad? Tal vez de acuerdo. Ahora, en relación al tema de la unidad, ¿cómo se va a sellar esa unidad en el sentido de que ustedes trabajan eso? Porque así como la oposición le urge trabajar la unidad si ellos pretenden, digamos, aspirar, a ustedes les urge también, efectivamente, de todas estas cosas, trabajar y ver el modo. Yo siempre digo, gane el que gane, tendría que hablar luego con el otro, ¿verdad? Invitarle a compartir el poder porque va a ser el poder del partido colorado, ¿verdad? Entonces, esa es la mejor forma de incorporar más o menos una especie de sistema de poder, digamos, ¿verdad? O sea, tienen que compartir ministerios, espacios de poder. En ese sentido, yo no estuve de acuerdo con Horacio Carte, ¿verdad? En decir, no, nosotros le vamos a apoyar sin pedir nada. Y es cierto que le apoyaron, ¿verdad? Pero yo creo que sí, hay que no pedir, o sea, se debe compartir el poder, ¿verdad? Porque es la única forma de que de verdad todos, ¿verdad? Empujen, porque va a ser tu gobierno también, no solamente el gobierno de Velázquez o el gobierno de Carte o de Santiago, ¿verdad? Pero nosotros le apoyamos a Horacio, cuando Horacio fue candidato y fue presidente, le apoyamos en todos los aspectos y no exigimos prácticamente nada tampoco cuando éramos... Y puede ser una buena teoría el hacer una negociación previa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros... ¿Tiene que como gobernar? Estamos peleadísimos con Horacio Marito, fue presidente del Senado, fue el mejor presupuesto de la historia del Paraguay. O sea, imagínate vos. Y estábamos nosotros, habíamos perdido las elecciones y a muerte peleábamos a muerte y vuelto a pelear otra vez. Entonces, ese tema, yo creo que sí vale la pena lo que vos estás diciendo. Que cuando, después del 18, ganemos nosotros, ganen ellos, se tiene que hablar de todo esto. Totalmente. Porque yo digo, no, pasa, después vienen los problemas. Sí, que le pusiste a fulano. No, ¿por qué vos hiciste esto? ¿Por qué vos hiciste lo otro? Totalmente. ¿Por qué le vamos a reclamar a Mario si nosotros no le impusimos absolutamente nada a Mario? Él está gobernando con lo que él cree que tiene que gobernar. Ahora que nosotros pensemos y, bueno, eso ya va a ser lo que él cree, pero ¿quién le...? Horacio le dijo algo, ustedes le dijeron algo. Alderete era de nuestro equipo cuando eso... Hubo una conversación por tener que poner tantos ministros como hubo en otras épocas. Por ejemplo, en la época, es tu época, cuando gana Guasmusi Seifar, jugadora Seifarista. Seifar es producto de un acuerdo. O sea, cuando él fue vicepresidente, Nicanor, Nicanor fue ministro porque hubo un acuerdo entre los renovadores. Y bueno, pero damos por hecho, o sea, dimos por hecho, en ese sentido, que él pondría la gente de su equipo, no la gente de la oposición. No, pero también tendría que poner la gente de equipo. No, no, está bien. Yo creo que él ganó, ganó con un equipo que le hizo ganar. Y hay muchísima gente dentro del movimiento Añetetec que estaba recontracapacitado para ocupar todos esos cargos. Yo le he criticado al director de aduanas desde su inicio, desde el 2018. Realmente fue lamentable su cuestión y creo que continúa con los mismos problemas. Y otros ministros que tiene Marito. Estaba con la libertad de elegir de su equipo todas las personas que él quería, pero eligió gente de otro equipo y puso en los cargos ministeriales. Ahora, te quiero aclarar una cosita, yo no soy rencoroso, pero soy memorioso. Pero Marito también fue el que firmó la nota para los Estados Unidos que no nos den los préstamos cuando estábamos solicitando. Pero no importa, igual se nos dio y terminó eso. Pero te cuento nomás que también tuvo sus comportamientos ángeles. Nosotros le pusimos todo lo que nos pidieron hasta el final. Claro, pero no solamente el noviembre, yo nomás lo que digo post-18 de diciembre. Tienen que tener una... Me permitís, Mina, me permitís. Yo creo que esa posición que vos fijaste acá sobre la mesa es lo mejor para el partido. Porque hoy el que pierde ya no pierde todo, ni el que gana ya no gana todo. Y es mejor que aprendamos a co-gobernar entre colorados que co-gobernar con la oposición. Eso fortalece al partido. Si realmente somos colorados y todos los que estamos acá en esta mesa somos colorados de convicción y de tradición, entonces es importante que aprendamos a co-gobernar entre nosotros. Y la gente se va a sentir más identificado en trabajar después para el 23, para el 30 de abril. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero como decía el senador Baqueta, que haya una base previa de conversación. Y eso se tiene que hacer. A mí me encanta esa idea. A eso me refiero. Ahora, pone algunas cuestiones en su lugar nomás. Señalaba el senador Barrio con respecto a ministros de la oposición dos carteras demasiado importantes, de las que yo identifico las más importantes porque había otras instituciones donde también gente de la oposición, Santiago Peñal, de extracción liberal, y Francisco Vargas, ministro del Interior, de extracción liberal. O sea, de repente, esa autonomía que muchas veces delegada... Que generó el enojo de los convencionales. Generó y donde la convención se planta... Del partido colorado. ...ante el presidente Cártez en ese momento. Sí, tuvo que cambiarlos. Claro, tuvo que cambiarlos. Por eso digo que existe la autoridad absoluta y exclusiva y excluyente del presidente de la República. Pero esas son las lecciones que tenemos que aprender. Ahora, si hay una mesa amplia previa y nos ponemos de acuerdo, a opinar y a cumplir la niña de acuerdo, eso ya es otra cosa. Ahí podemos reclamarnos. Pero son las lecciones, Dani, que tenemos que aprender y que no tenemos que ya repetir en el futuro. Se me va el tiempo. Quiero que brinden por lo que ustedes quieran y el mensaje que le quieran dar a los correligionarios y no correligionarios que los ven en este momento. A ver, ¿por qué brindamos, Tony Barrios? Y brindamos, vamos a brindar con vino. Yo vindo con... Brindamos por un partido colorado que al término de las internas esté unido, esté con un fuerte abrazo republicano y que luche por la lista uno para llegar al gobierno. Chin, chin. Salud. Salud. Enrique Baqueta, ¿por qué brindamos? Brindamos por el partido colorado para que realmente en abril volvamos a ganar porque yo creo que el partido colorado es el partido que puede traer garantías, previsibilidad a lo que estamos viviendo hoy en la región. Yo creo que el Paraguay con este tipo de política y manteniendo nosotros nuestras formas de pensar podemos ser nada más ni nada menos que el corazón más querido de toda Sudamérica y cuidado por mucha gente en el mundo. y eso solamente nuestro querido partido colorado puede lograr. Entonces, esa previsibilidad, entonces yo brindo por ello. Muy bien. Salud, salud, salud. Chin, chin. Salud. Otro trago. Otro trago. Vamos, 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 vamos. Vamos a terminar el domingo. Yo brindo, domina por la paz en el partido colorado. La única herramienta válida para gobernar el país es el partido colorado. Y el partido unido solamente puede seguir siendo opción válida de poder en el Paraguay. Y para que podamos entender que como partido en función de gobierno tenemos que trabajar por el país, por la gente. Y que a la gente no le interesan nuestras diferencias, sino quiere que el estilo de su vida mejore en el Paraguay. Y esa es la misión que tenemos como Colorado y desde el partido colorado. Chin, 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 chin. Vamos a terminar ya el último brindo y no sé lo que vamos a decir. Ya, Dani, a ver, justo le toca a vos. Dani, a ver. Sí, y que nos una nuestras coincidencias y esa gran coincidencia que sostiene como principio ideológico nuestro viejo Partido Nacional Republicano, donde el ser, la persona es el ser sustantivo de todas las acciones en gestión política y en gestión administrativa de gobierno. La búsqueda permanente de la felicidad de nuestro pueblo, del bienestar de nuestro pueblo. Que esa sea nuestra gran coincidencia. Y como decían acá los compañeros que tienen mucha más experiencia que yo, no voy a decir que me doblan la edad, pero un poquito más de experiencia. Más de experiencia, más de experiencia. Queda más elegante. No lo he mirado, doctor Alderete. Pero, pero de que fijemos ese norte. El gran objetivo es de que se mantenga un partido, como señalaba el senador Baqueta, previsible, que defiende las libertades públicas, que defiende la democracia y no esa corriente exógena que está contaminando nuevamente la región y que a peligra ingresar a nuestro país. Y la garantía democrática es el Partido Colorado como una opción para que estemos firmes ante ese atropello que viene desde afuera. Bueno, que aprendamos efectivamente a convivir y que tengamos cada vez más tolerancia. Y la otra vez me dijo el Rabino y respeto. Yo creo que cuando hay tolerancia y respeto pueden haber diferencias, ¿verdad? Pero podemos llevar adelante un país en concordia, todos los paraguayos en general, y que no se produzca lo que lastimosamente pasa en la Argentina, ¿verdad? O sea, tenemos que aprender también de las experiencias de nuestros vecinos, un país maravilloso, rico, infinitamente superior a nuestro en términos de riqueza y hoy está lastimosamente bien por debajo de lo que estamos nosotros, un país más pequeñito, más subdesarrollado, ¿verdad? Pero sin embargo estamos... Porque justamente no se abrió todavía la grieta, ¿verdad? Así es. Como se abrió en la Argentina, la grieta siempre destruye. 60% de inflación. La grieta destruye, ¿verdad? Entonces no hagamos propicia a esta condición que lastimosamente mucha gente quiere imponer de diferentes partidos y que podamos vivir efectivamente en paz los paraguayos. Y eso sí, necesitamos efectivamente políticas sociales más agresivas, en el buen sentido de la palabra, para que haya menos inequidad y que podamos vivir no solamente en paz, sino que en progreso. Me acuerdo que el eslogan de Stroessner... Paz y progreso. Paz y progreso, lastimosamente lo tuvo él, digamos, ¿verdad? Pero qué lindo eslogan, porque vivir en paz es fundamental, ¿verdad? Y el progreso también, porque si no, la paz nomás, ¿verdad? Sí, el progreso. Entonces, paz y progreso, lastimosamente no lo podemos usar porque una persona indeseable lo usó. Pero, de todas maneras, que haya paz y que haya progreso en otro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Gracias por la invitación. Que tengan una muy buena noche, un chin-chin por esto. Salud, salud, salud. Gracias por compartir la mesa. Salud, salud.